Locura colectiva en Barranquilla gracias al primer campeonato de Copa Colombia conseguido por Junior. El equipo tiburón celebró en Bogotá ante Independiente Santa Fe y así vivió la arenosa este primer título del semestre. Apenas arrancaba el partido y ya en Barranquilla había suspenso, Luis Manuel Seijas puso a sufrir a más de uno. Sin embargo el optimismo estaba allí. Llegó el segundo tiempo y en la arenosa nunca dejaron de creer. Concentración total en los hinchas hasta que las decisiones de este personaje empezaron a condicionar el juego. Tuvimos coraje para ganar ese partido porque teníamos un árbitro en contra. Fue una fuerte respeto del árbitro pero ganamos en esa vaina. A lo Imer Machado, Adrián Vélez adicionó seis minutos. Fueron los más dramáticos, llenos de tensión y no aptos para cardíacos. Si no se sufre Junior pero siempre se disfruta Junior campeón. Por fin pitazo final y Barranquilla celebró. El Junior de sus amores es nuevamente campeón. Fue un. Fue un. . ¿Lievo leo? ¡Dú jeśli es Morão! ¿Te partimos de mí? ¿Te partimos мон guardam qué mi amor?